Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Gracias. 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 Y esta semana también tuvimos el evento en la conmemoración de la primera bomba que fue adotada sobre la población de Hiroshima. La ciudad de Hiroshima, la detonación ocurrió muy temprano, cuando todos se disponían para ir a su trabajo, eran las ocho de la mañana, con 19 minutos, cuando se explotaba esta bomba sobre Hiroshima. Es el día en que el gobierno norteamericano decidió lanzar la primera bomba atómica sobre la población en el mundo. En este incidente, en Hiroshima, al momento de la explosión, murieron 166 mil personas al instante. Y desde ese día hasta hoy, han muerto por secuelas de la bomba, 263 mil 945 personas. Después, en Nagasaki, cuando fue la explosión atómica sobre Nagasaki, al instante, murieron 74 mil personas. Y hasta la actualidad, desde entonces, han muerto por secuelas de la radiación, 152 mil 200 personas. Entonces, sumando todo esto, las víctimas fueron 416 mil 221 personas. Y, bueno, independientemente de Hiroshima y Nagasaki, por todo el... desde el sur al norte de Japón, como consecuencia de los bombardeos que hizo Estados Unidos, los bombardeos que no tienen que ver con la bomba atómica, murieron 50 mil 998 personas. Y, ahora mismo, ahora mismo, el número de misiles nucleares es de 16 mil 400. Y, certeramente, estas armas son mucho más fuertes que las que se detonaron en ese entonces en Hiroshima y Nagasaki. Y, eso es algo que se dice que no ha vuelto, no tiene precedentes, de hecho, en la historia de la muerte. Y, bueno, también por bombardeos por parte del gobierno americano, se ha cobrado la vida de 20 mil 45 personas. Y, bueno, el número de misiles nucleares es de 16 mil 400. Y, bueno, ya está, ya está, ya está. Y, bueno, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está wars. En Japón, este evento se acostumbra para que en el futuro no vuelva a existir una guerra atómica o nuclear, y se acostumbra a poner, como ustedes ahorita lo han ofrendado, por los difuntos. El agua que tenemos aquí tiene un simbolismo que representa, después del bombardeo de la gente, tanto en Hiroshima como en Nagasaki, al buscar al agua, algo que beber, porque se sentía que le quemaba la garganta, camino a los ríos, pues buscando el agua, la mayoría pereció, en las orillas de los ríos contaminados, y pues, por eso se ofrenda agua limpia para esas almas que están sedientas. Gracias. 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 Ahora vamos, bueno, Nori va a hablar sobre el sacerdote. Gracias. 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 Gracias.